25 años marcas de la vida a cargo Jefe soy mentado, todo el respeto es pa' mi padre Solo su ejemplo seguiré Para despejarme el desestrés yo lo descargo Jugando baraja en el casino apuesto mi suerte Seguido por ahí me han de ver Desde Mazatlán hasta Jalisco por los altos Pendiente al negocio varios tratos son los que se ven Al negocio le entiendo bien Andando al tiro la gorra no me quito San Judas mi santito me cuida del peligro Y la envidia que hay por ahí En su honor el rancho está Desde Morrito le entré al jale macizo Pa' trabajar fui listo Vamos por buen camino El cuate me apoga Mi hija es esa maldita Y hasta el rancho San Judas Compa Cuate Su compa Manuel Cota Y puro de la Z Records viejo Se nos fue el talache Yo aquí lo recuerdo siempre Son buenos recuerdos que quedaron aquí en mi mente Presente yo lo llevaré Respaldo a mis hijos, a mi madre y a mi gente Junto a mi carnal nacimos un saludo pa'l Manuel Sabe que aquí estamos pendientes Con mi compa y los guapa adelante voy al frente En buenas y malas en caliente estamos presentes Sabe que mi lealtad tiene Andando al tiro La gorra no me quito San Judas mi santito Me cuida del peligro Y la envidia que hay por ahí En su honor el rancho está Desde Morrito le entré al jale macizo Pa' trabajar fui listo Vamos por buen camino El cuate me apoga De Ortiz la sangre que lleva De Ortiz la sangre que lleva